¡Bienvenido! En este video revisaremos cómo ingresar los eventos de ingreso, prórroga y pago de un financiamiento contado de importación FCI. Selecciona el portal Empresa. Digita tu root, clave y haz clic en Ingresar. Una vez dentro del portal Empresa, nos dirigimos a la pestaña Comercio Exterior. En el menú desplegable Portal Comercio Exterior, haz clic. Aquí accederás al portal COMEX. Aquí dirígete a la pestaña Financiamiento, donde encontrarás el menú desplegable de Préstamo, Plantilla Préstamo, Envienda Préstamo, Pago Préstamo, Copiar Desde. Para ingresar a una operación nueva, haz clic en Préstamo y accederás a una nueva ventana Portal COMEX. En esta pantalla, se despliega la solicitud de financiamientos contados de importaciones. Para comenzar, debes ingresar los datos en Detalles Generales. Ingresa el número de referencia, el monto de referencia, el tipo de moneda, fecha de vencimiento de este crédito, la tasa. Aquí es muy importante ingresar la tasa final. En el caso que sea necesario, podemos adjuntar documentos. Por ejemplo, una factura. El sistema guarda la factura dentro de la transacción. En Instrucciones al cliente, los datos importantes son Con esa información, tendríamos menos errores, ya que es un código único que identifica a los bancos en el mundo. Firmar la transacción va a depender del usuario que ingresa. Si es apoderado y firma la transacción, se va directamente al banco. En el caso de que solo sea un usuario ingresador y requiera firmas de apoderado, al ingresar, entregará la transacción a los usuarios dentro de la empresa. En Nota de transacción, la información que agreguemos será vista por los usuarios, pero no por el banco. Selecciona Firmar la transacción y en este caso nos generará una advertencia si hemos olvidado llenar algún campo. En este caso, el portal nos pide llenar el tipo de intereses. Haz clic nuevamente en Firmar y accederemos a una nueva ventana. Aquí encontramos un resumen corto de la transacción. Ingresa tu clave y haz clic en Aceptar. El sistema nos muestra un mensaje de liberación de la transacción. Si quieres consultar el estado de la transacción, accedemos a Consultas. Revisamos estado de la transacción y nos aparece un motor de búsqueda. El menú nos permite buscar la transacción por tipo o por fecha. En este caso, ingresaremos la fecha que usamos para ingresar la transacción en Buscar y aparecerá la transacción. En este caso, la transacción ya fue ingresada por el banco y además tiene un número de operación del banco. Evento de prórroga Selecciona la pestaña Financiamiento. Se desplegará este menú. Haz clic en Envienda de préstamo. Accederás a una nueva ventana. En esta ventana accederemos a un motor de búsqueda que permite identificar la búsqueda por el número de operación. Este es dado por el banco o número de referencia, número dado por el cliente. Haz clic en Buscar. Si no recuerdas el número, el sistema te mostrará todas las transacciones que tenemos con el banco vigente. Una vez identificada nuestra transacción, haremos clic en el ícono a la derecha para abrir. Se abrirá una nueva ventana con la información de la solicitud de modificación. En este caso, generaremos una modificación al vencimiento, llamado Prórroga. Modificaremos el mes y después haz clic en Firmar. Por lo general, en una transacción que se modifica, también cambia la tasa. Para este ejemplo no se modifica porque asumiremos que se mantiene la misma condición. Haz clic en Firmar. Evento de pago. Si lo que necesitamos generar es un pago de financiamiento, debemos seleccionar en la pestaña Financiamiento la opción Pago de préstamo. Haz clic y accederás nuevamente al buscador. Recuerda que las opciones de búsqueda son Número entregado por el banco Número de referencia Entregado por el cliente Haz clic en Buscar. En el caso que no tengamos la información, el sistema nos mostrará todas las transacciones vigentes. Selecciona la transacción que deseas pagar. Selecciona el ícono con la flecha y podrás acceder a la transacción en una nueva ventana. Aquí debes seleccionar el menú desplegable de instrucciones de pago. Estos pueden ser Full Loan o Pago Total y Partial Phone o Pago Parcial. Debes ingresar el monto que deseas cancelar en Pago de fondos. Recuerda llenar la información en Instrucciones Cliente, ingresando además desde donde se cargan los intereses. En este caso, es la cuenta corriente en pesos. Selecciona Firmar. Pasarás a una nueva ventana liberando la transacción. Hemos terminado con esta capacitación. Continúa aprendiendo.